hola mis amigos de la página bueno vamos a empezar un nuevo vídeo mostrándole ese día tan maravilloso de hoy y saludando a todos y cada uno de ustedes todos los amigos todos los seguidores que me apoyan cada día compartiendo dándole like dejando su comentario positivo a los vídeos los diferentes vídeos que estamos subiendo así que ya saben amigos va hoy vamos de pesca contarraya vamos a ver cómo nos va así que síganme ahí vamos a ver bueno aquí vamos amigos primer captura de una cuchita de a la trompe y blandita está no hay otras clases de cuchas de la cucha trompe y blandita de aquí el río suaza ya la está que la vía amigo mientras les enseño a todos el río las montañas aquí estamos estamos en el río suaza más arriba de las aguas buscando cuchas no chorro vea buena cucha del amigo fabián ahí estamos hola mis amigos bueno aquí paramos salimos del río almorzar estamos aquí el pie del peaje en el portal llanero portal llanero vamos aquí a la moto ya como una cuchita ya bajito en las aguas vamos a ir a un lugar conocido como rancho espinal vamos a ver cómo nos va más arriba la suaza de la pesca por acá abajo vamos a ver bueno amigos bueno aquí tremendo almuerzo de la carne en la llanera aguacate bien rico sancocho el pollo y estamos amigos la buena pues mi amigo gabriel hola mis amigos bueno hemos llegado aquí más arriba de rancho espinal de aquí hay un sitio donde acampan las personas hay un acampadero aquí para venir a acampar un día de estos hay que ya comenten ahí abajito los que quieran salir de camping por acá está melo el parche por aquí hay evidencia de cerveza las personas quieren por acá darse la basurita por favor procurar dejar siempre limpio las orillas del río cuidar el río y Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya vamos a terminar este video. Ya está un poco tarde. Nos vamos para la casa. Les quiero compartir la vista que tenemos. Espero que les haya gustado el video. Les dejen compartir, compartir, ahí lejo en la vista, ahí lejo en la vista. A ver, muestre la pesca, muestre la pesca. A ver, ahí están las cuchas para el caldo. Ya saben amigos, compartir, ahí hay más. Compartir, compartir, dale like, dejar su comentario ahí.